Muy buenos días, un gran saludo. El día de hoy voy a realizar una sesión muy particular y especialmente dedicada para un proceso que está desarrollando la Universidad Pedagógica Nacional y es el apoyo a sus estudiantes que tienen situaciones económicas difíciles con una campaña que se llama El Cariño Verdadero. Entonces, este es un ejercicio que realizaremos el día de hoy apoyando esa labor y poniéndonos la mano en el corazón para estar allí colaborándole con las personas, con los estudiantes, con ese equipo de formadores, de próximos, de futuros educadores, de licenciados en las diferentes áreas, campos de conocimiento y aquí estamos aportando. Entonces, es una campaña que se llama El Cariño Verdadero y ahí está la Universidad Pedagógica que es mi alma mater, donde he sido estudiante y también maestro de allí. El día de hoy vamos a trabajar entonces una serie de acciones que tienen relación con el trabajo de reconocerse, con el trabajo de respirar, con el trabajo de sentir, de compartir. Ya, acomódense cómodamente en su lugar, en donde estén. Una sala, en este caso, pues estoy en la sala de mi casa o lo pueden hacer también en su habitación. Aquí tengo una pequeña colchoneta que es la que voy a utilizar para el trabajo del día de hoy. Vamos a realizar inicialmente una serie de ejercicios. Está conectándose Brenda. Un gran saludo. Estudiante de la pedagógica también. Estamos saludándolos y nuevamente reitero que es el apoyo a esa campaña del Cariño Verdadero. Entonces, un gran saludo. Ya es maestra, es licenciada en Artes Escénicas y sé que se van a conectar muchos el día de hoy que están relacionados con la pedagogía y con la acción de educar. Bueno, estamos en el espacio. Acomodémonos, puede ser descalzo o con sus zapatos, con sus zapatos deportivos, con los tenis. Iniciaremos con una respiración. Ubijemos la espalda recta. Vamos a cerrar los ojos. Y dejemos que el aire entre cómodo. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Desfriación tranquila. Rememoremos los tres puntos. Zona pical, mediastínica, basal. Zona pical o superior, zona mediastínica o intermedia y zona basal, donde está la parte de abajo de los pulmones que empujan el aire y dilatan la zona abdominal. Bueno, aprovechamos también para saludar. Ah, ok. Equipo. Muy bien. ¿Cómo estás Andrea? Hola. Bien. Separamos ligeramente caderas. Vamos a darle movilidad a la zona del bajo vientre, pero especialmente a la articulación coxo femoral. Desde allí, vamos a hacer tres respiraciones. Ubiquemos que quedemos en una postura relativamente tranquila. La espalda lo más alineada, lo más larga que podamos respecto al eje longitudinal. Y realicemos tres respiraciones. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Muy bien. Cruzamos las piernas. La posición del sastre. Muy importante, reitero, la zona superior está más relacionada con procesos de ansiedad, de angustia. La parte media, con un poco más de control, pero la parte baja ya es la regulación emocional. Entonces, cuando estamos ansiosos, claro, la respiración es cortita. La parte media, aquí logramos hacer una respiración intermedia, semifrofunda. Pero nos produce un poco más de relajación. Y la parte baja, ya es la relajación o activación del centro motivo de una manera más tranquila. Nos permite tomar mejores decisiones. Bien. Vamos a hacer una respiración en fase de inhalación y tres cortas. Mira, inhalo. Tres cortas exhalaciones. Lo vamos a hacer tres veces. Inhalo. 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 Esta respiración ya empieza a enfocar la energía de manera distinta. Se conocen como técnicas de pranayama. Respiro profundo. Y exhalo. Vamos a realizar una serie de asanas. Asanas son posturas que generen tranquilidad, que generen el manejo de la respiración. Entonces, cambiamos la colocación de las piernas. Pueden colocar una almohada, si quieren, debajo de la zona glútea. En este caso, podríamos hacerlo. Aquí está la almohadita. La colocas debajo de la zona glútea. Esto va a darte un poco más de espacio en la cadera y permite que la columna se alargue más. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Vamos a activar la zona media con una pequeña torsión. Respira. Inhala. Exhala. Cambia. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Inhala. Regresas al centro. Palmas hacia arriba. Ahora, vamos con el movimiento de brazos. Inhalo. Subo los brazos. Mantengo el aire. Y exhalo. Inhalo. Mantengo el aire. Exhalo. Y una más. Inhalo. Mantengo el aire. Exhalo. Excelente. Vamos a activar toda la energía de la zona inferior. Para regular cuando hay procesos de angustia. Procesos que te generan tensión, ansiedad. Voy a cambiar la colocación. Si hay problemas de rodilla, por favor. Solamente mantienes la posición anterior. Sería este. Con un ángulo mayor a 90. Puede ser. Cercando a 90-120. Y si no. Si no hay ningún problema. Puedes pasar a esta postura. En grahan se conoce como cuarta. En yoga es un jautasmasana. ¿Sí? Mezclado. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Cambio. Voy a hacerlo con la otra. Podemos hacer ciclos de dos, cinco, diez respiraciones. Las que quieras. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Siento la entrada del aire. Hago el recorrido. Exhalo. Muy bien. Ahora. Practiremos. No olviden. Estos son los músculos de la juventud. Los músculos isquiotibiales. Los de las culturas orientales que nos denominan los músculos de la vitalidad. Revisemos cómo estamos el día de hoy. Tratemos de llegar a la punta de los pies. Si no logramos pesar las rodillas, a las tibias. O si podemos ir más allá, pues vamos más allá. Cada uno de acuerdo a sus capacidades. Recordemos que esto es una acción pedagógica, entonces es muy importante ser secuenciales, ir de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. Vamos a colocar espalda recta y vamos a tratar de llegar lo más lejos posible. Inhalo. Y trata de llegar hasta donde puedas. No importa que no llegues a la punta de los pies. Si estás atrás, no interesa. Lo interesante es la actitud. Hay que llevarlo a la perseverancia. Si hoy no puedo aquí, mañana podré. Pero hay que hacerlo constantemente. Eso es parte de focalizarse. Inhalo. Y exhalo. Además, el cuerpo va siendo muy receptivo. Y a medida que lo estimulas, él va generando una acción de respuesta positiva. Exhala. Y una respiración más. Inhalo. Exhalo. Podrías hacerlo con media pinza o media para hastasa. Que es flexionar la articulación de la rodilla, cadera y elongar. Hasta donde puedas. Vamos a tomar aire. Nos inclinamos. Y alargamos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Voy sintiendo cada parte de mi cuerpo. Donde hay tensiones. Donde se generan molestias. ¿Sí? Hay que ir reconociendo cada segmento de nuestra cuerpo. Cambio. Lo haces con la otra. Manténmos la espalda larga. Media para hastasana. Inhalo. Inhalo. Te inclinas lentamente. Exhalas. Inhala. Y vas yendo más adelante. Exhala. Inhala. 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 Exhala. Y regreso. ¿Sí? Tomas aire. Bueno, aprovecho para saludar a Jorge Sotelo, que se conectó. Profesor de la Universidad Pedagógica. Andrea Josefina Bustamante. Nuri Pérez, egresada de la Pedagógica, que trabaja en el Ideartes también. Y se nos está conectando también Camilo, que está en Argentina, estudiante de la Pedagógica. Ok. Espalda recta. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Pequeño estiramiento cervical. Muy chiquitito. Cabeza atrás. Adelante. Movimiento circular. Muy lento. Cambia. Regresa de las palmas hacia arriba. Inhala. Y exhala. Bien. Cada postura que estemos realizando, cada asana en este caso. Marjorie Canón. Un gran saludo también. Cada postura que estamos realizando en este momento tiene una relación directa. Una asana es una postura o actitud ante la vida. Entonces, les mencionaba. Si al principio no logras llegar hasta acá o llegar hasta acá, lo vas construyendo. Entonces, empiezas primero con una fase, luego al día siguiente vas elongando un poquito más y el cuerpo va a ir cediendo para que podamos hacer luego la acción completa. Vamos a trabajar un poco de asanas o posturas que van a mejorar la zona del colon, también la zona abdominal baja, especialmente donde se sentan todas las emociones que nos generan a veces angustia, temor, ansiedad. Para ello, vamos a hacer un pequeño ejercicio o asana o postura, que es el de activación. Entonces, mira, nos vamos a sentar la espalda recta, los brazos adelante, vamos a inhalar y vamos a dejar que el cuerpo llegue al piso lentamente exhalando. Hasta llegar a la postura de cubito dorsal. Ahora, inhalamos y vamos a exhalar y nos sentamos. Importante, si no se despegan los talones, el abdomen, entonces estaría trabajando en forma completa. ¿Sí? Si al principio se nos dificulta, pues lo intentamos varias veces hasta poder sentarnos. Vamos a intentar otra vez. Inhalo y exhalo. Me siento. ¿Sí? Vamos a ir lentamente atrás. Inhalo. Exhalo. Y ya me quedan palmas. Inhalo. Y me voy sentando. Inhalo. Bien. Excelente. Vamos a activar toda la zona abdominal y la zona dorsolumbar. Hay otra asana que podemos utilizar para esta acción y es el siguiente. Dobla las rodillas. Te ubicas boca arriba. Vamos a subir las piernas a 90 grados. ¿Sí? Los brazos paralelos a 90 grados. Inhalo. Exhalo. Acerco los pies. Y voy a empujar para sentarme. ¿Sí? ¿Sí? Voy a empujar. Y lo repito. Mira. 90 grados. Agarro el borde lateral de los pies. Inhalo. Exhalo. Empujo. Y me siento. Mira. Es muy importante. Esa es la maleabilidad de pensamiento. Volver el cuerpo a esas capacidades que teníamos de niños. Volver otra vez a esa estructura. Pero recuerden, un niño rueda, un niño se sienta y de adultos vamos perdiendo por falta de ese entrenamiento, ese tipo de capacidades. Bueno. Retomamos nuevamente. Durazana. Una respiración. Inhalo. Y exhalo. Vamos a activar la zona del ciático también. Mira. Flexiono la rodilla. Cruzo la otra. El ciático es un nervio muy importante. Es bastante grueso. Casi grueso como una falange. Y se encarga de inervar toda la zona inferior. Como muchos son contemporáneos, de pronto han sentido problemas de ciático, de dolor de miembros inferiores. Este asana nos ayuda a mejorar ese tipo de falencias. Mira. Vamos a hacer la primera parte. Manos. Palma. Dorso. Empujando el monstruo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Ahora, mira lo que hago. El codo. Empuja. Y haces una torsión. Una rotación externa. Inhala. Exhala. Exhala. exhala regreso voy a cambiar recuerden hay algo que se llama dominancia cerebral y es que generalmente utilizamos el segmento que más tiene habilidad se llama segmento dominante que en algunos es el derecho, en otros el izquierdo y dejamos de lado el otro segmento entonces busquemos ser equilibrados en estos dos segmentos nos ubicamos en la postura presionamos ligeramente inhalamos exhalamos mano atrás empujas, inhala exhala inhala exhala muy bien planta, planta inhala y exhala muy bien bueno, hay otras acciones que podemos hacer para estimulación del siático y de la zona inferior puedes elevar colocar el maleolo sobre el cuadriceps ¿si? de esta forma manos en postura de namasté y una ligera torsión inhalo exhalo inhalo regreso alargo inhalo inhalo y exhalo cambio voy con la otra focalizamos la tensión que la concentración y la acción estén colocadas en lo que estás realizando inhalo una pequeña torsión exhala exhala inhalo y ahí ya puedes ir hacia adelante regresa vuelve otra vez a la postura que hemos trabajado puede ser la de piernas cruzadas inhalas y exhalas bueno voy a quitarme los zapatos ahora estoy con medias sobre la superficie voy a realizar la postura de Vajrasana esta es muy útil para la siguiente posición que es la posición de la cobra que vamos a hacerla en tres fases miren primera fase si digamos no hay un entrenamiento previo puedes colocar antebrazos palmas y elevas la zona cervical inhala exhala si no hay problema de espalda coloca las manos en el piso y el hombro extiende los codos la cabeza arriba atrás este asana bhujangasana significa postura de la cobra y activa la región abdominal activa la columna vertebral y ver al pecho y lo puedes incrementar un poquito más separa los brazos y elevas o acerca las manos hacia la zona pélvica y lleva la cabeza atrás inhalo exhalo y llevas el peso atrás a la posición del niño o balasana con los brazos con los brazos cerca de los pies o palmas por encima de la cabeza cada una activa rellenes distintas inhala exhala inhala exhala inhala y regresa a la postura del bhagrasana o postura del racho inhala exhala exhala manos atrás y ahí pequeñito cabeza atrás inhala y regresa al centro sencillo cruza las piernas palmas arriba inhalo exhalo inhalo exhalo muy bien desde ahí vamos a la postura vertical voy a dar un poco más de cámara ahí está listo postura vertical cierra junto a las piernas palmas al frente vamos a hacer conciencia de la columna de la colocación de la espalda de cada uno de los segmentos que tenemos entonces manos a la altura del corazón del namasté inhalo exhalo inhalo exhalo exhalo palmas al frente inhalo exhalo bueno la secuencia de salud al sol que es muy importante el salud al sol o surya namastar la cultura indulo denomina el saludo toma energética del sol es muy importante porque ayuda a regular la energía te relaja te activa trabaja músculos sinergistas y antagonistas es una acción muy completa entonces la vamos a hacer despacio conmigo primera postura o namasté inhalo exhalo voy atrás regreso voy abajo inhalo exhalo un segmento atrás pierna derecha inhalo importante formar una linea exhala ángulo 90 grados exhalo dos piernas atrás inhalo exhalo doblo rodillas peso atrás inhalo cobra exhalo 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 metas versos al piso cadena arriba o postura del perro inhalo exhalo pierna derecha adelante inhalo exhalo exhalo recojo recojo arriba arriba muy bien una vez vamos a hacerlo dos veces más este ejercicio es muy útil lo importante es conectarse con la energía del sol conectarse consigo mismo salud al sol es activar el cuerpo energéticamente para el día para nuestras actividades y otra vez inhalo voy abajo exhalo derecha atrás inhalo exhalo atrás las dos inhalo peso atrás exhalo cobra inhalo su opuesto que sería la postura del perro exhalo derecha adelante inhalo y recojo exhalo bien más dos veces hagamos la tercera vez un poco más fluida saludos también Juan Barrios Fernando González Mauricio Barragán regresados de la pedagónica Héctor Fernández que se conectó también inhalo bajo pierna derecha atrás pierna izquierda peso atrás cobra metatar sus talones derecha adelante recojo y arriba muy bien excelente bueno voy a complejizar voy a poner un reto nuevo que sería este el reto es el siguiente vamos a buscar una postura una postura de equilibrio bueno voy a hablar un minutico del equilibrio voy a hacerlo directamente en apoyo plantar es decir sin las medias el equilibrio que tiene la relación con la homeostasis con ser cuánime las decisiones es una cualidad física derivada que se trabaja depende mucho del aparato vestibular cerebelo conjuntamente entonces hay unas pequeñas acciones de equilibrio elevar apoyarse si esto es una acción de equilibrio vamos a hacerla pequeño equilibrio es posible que nos caigamos pues entonces vas atrás y vuelves y te acomodas si el aparato vestibular y todo el sistema exteroceptivo propio aceptivo se activan allí respiro inhalo exhalo ahora si podemos agarrar los pies y estirar ese sería el otro reto el reto más simple va a ser por lo menos quedarse en esta postura el reto dos agarrar los pies y el reto tres extender las rodillas sostener inhala exhala inhala y el reto cuatro podría ser quedarse acá repito reto uno dos tres cuatro vale equilibrio bueno vamos a dar un poco de activación a las extremidades interiores y también vamos a apoyar mano para trabajar una elongación un poquitico más compleja fase uno agarra tu pie fase dos la llevas diagonal la otra mano en el piso fase tres trata de extender si respira inhalo exhalo exhalo inhalo exhalo y regreso cambio fase uno la fase dos respiro la manita en el piso regreso regreso si y uno lo podría complejizar más mira acercas el talón a la síntesis pública voy a llevar la pernita atrás aquí atrás si sostener el pie y elongar y la mano al costado se puede hacer podemos construir desde mira pase uno aquí ahí está bien o llevarlo atrás o elongarlo mariposa mariposa suelta inhalo exhalo una mariposa palmas hacia arriba inhalo y exhalo hay muchas formas de trabajar el equilibrio voy a proponerles varias secuencias pequeñitas mira una podría ser apoyarse sobre la rótula y el metatarso y tratar de levantar la perrita esa ya es una acción de equilibrio te lo puedes hacer simétrico ¿sí? pausar el equilibrio otra otra otro que pueden hacer sobre los metatarso buscar el equilibrio inhalo exhalo hay muchas más por ejemplo hay acciones como como el chirsasana que es luego haré una clase específica pero se lo muestro por lo pronto el equilibrio apoyando cabeza y dorsos ¿sí? o invertidas o suspensiones suspensiones elevaciones despegues hay variedad de formas de hacerlo volvamos a repetir una que sería esta acción inhalo exhalo y puedo bajar y puedo bajar bien hay muchas formas ¿no? el árbol también voy a hacer un pasón rápido la postura del árbol hagámosla pía la cara interna inhalo esta postura esta postura se relaciona con la tranquilidad la ecuanimidad y la toma de decisiones cambio el otro segmento inhalo exhalo exhalo inhalo y regreso le puedes hacer variaciones el pie aquí el pie aquí el pie aquí va a depender muchísimo de el grado de movilidad así acá aquí acá bueno cada uno lo va lo va mirando vamos a hacer un ejercicio de relajación una técnica de relajación muy rápida entonces lo vamos a acostar voy arriba esta es muy sencilla ayuda muchísimo a generar una sensación de liniedad buenísimo para regular el estrés la cuesta bocarrilla segmento superior derecho tensionas lo aprietas y luego exhalas relajas y lo apoyas segmento superior izquierda inhalas tensionas y apoyas miembro inferior derecho tensionas alineas relajas segmento inferior izquierdo tensionas alineas relajas zona pélvica glútea tensionas relajas torso torso abdomen tensiona relajas rostro inhalo tensiono como haciendo una mímica exhala exhala tensiona todo el cuerpo todos los segmentos relaja respiras inhalo exhalo inhalo exhalo exhalo inhalo exhalo exhalo relación al aire con sensación de bienestar y cuando exhalas y cuando exhalas relajación absoluta inhalo exhalo exhalo inhalo exhalo 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 para reincorporarte pasas a la postura o posición fetal con los ojos cerrados coloque las palmas en el piso las manos en el piso hasta llegar a posición de cruzar piernas y luego activar la espalda eso es no olviden sonreír producir topamina el cerebro articula la sonrisa con bienestar con producción de vitamina entonces la idea es que estemos tranquilos que estemos disfrutando no olvidemos el día de hoy es un este esta clase de pedagogía del loto es para apoyar ese trabajo que se está desarrollando de ayudar a los estudiantes de la universidad pedagógica que en este momento pues requieren su apoyo yo sé que hay muchas comunidades que lo están requiriendo pero el día de hoy específicamente pues estamos aportando este ejercicio para la universidad pedagógica con su campaña de quedar con el corazón ¿sí? o sea de compartir de estar ahí el cariño verdadero un gran abrazo un gran saludo espero que tengamos un muy buen resto de día o de noche dependiendo del lugar donde estemos y que estemos muy tranquilos no olviden sonreír respirar y el orden es respira piensa y actúa muchas gracias un cariño verdadero vamos a ayudar a los que más lo necesitan en nuestra universidad un cariño verdadero